Bueno, yo les cuento, tanta urbanización ha dejado un poco de lado la naturaleza y los paisajes bonitos, pero en Taiwán tuvieron una excelente idea, el autobús del bosque. Chequen esto, por favor. Este autobús fue decorado por Alfie Lin, un florista que quería darle un poco de vida al recorrido diario de las personas por la ajetreada ciudad de Taipei. Además, este vehículo hace paradas especiales como el Museo de Arte, un centro popular y un mercado nocturno para que la gente pueda conocer lugares especiales. Ay, pero me gusta la idea, te relaja tantito, siempre hay verdes ricos. Esos países asiáticos multimillonarios que hacen unas cosas... Oye, pero de pronto les falló un poco el diseño, porque a poco no van pasando y les tocan las plantas así en la cara. Pues es parte del efecto que te sientes en la delva. Ah, sí, 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 sí. Yo digo que le habían dado una despejadita, ¿no? Dicen que así son los autobuses de las hadas. Ah, pues sí, puede ser. Así se transportan las hadas en el bosque. Y se escucha una voz cantando. El hadabús, así es. El hadabús. Como en México. En México es muy parecido, también es una jungla cada... Una jungla. Cada... De asfalto. Es una jungla de asfalto, mi suerte.